Tráemelo, tráemelo Tráemelo a tiraduña Namaste hermanos, namaste ¿Apostarás? No huevón, estoy cocinando ¿Qué estás haciendo en la paja? Ah sí, en el democ, me olvidé confirmarle ¿Vos juegas el FIFA? Sí, juego No soy el mejor, pero un juego, me defiendo Noche de Happy Link Lo único que me da paja en el FIFA es que cada uno de ellos tenés que estar haciéndolo O lo que vas a comprar de juego no, porque se muere el anterior Es una paja, tendrían que hacer un juego que llame FIFA General Y todos los años tiene que salir un update Bueno, una mierda, una mierda, prefiero comprar alguno Comprale, que se yo Creo que compramos el bonito de Pink ¡Gracias! 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 ¡Gracias!